¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis? Vamos a ver cómo están esas energías, Géminis. También, pues el pensamiento de poder con el que podéis trabajar si lo necesitáis. Amar a los demás es fácil, cuando me amo y me acepto a mí mismo o a mí misma. Mi corazón está abierto, dejo que mi amor fluya libremente. Me amo a mí mismo o a mí misma, amo a los demás y los demás me aman. Este pensamiento de poder sobre todo para reforzarlo si lo necesitáis. Porque amar a los demás es fácil, pero sobre todo cuando os amáis a vosotros mismos y os aceptáis a vosotros mismos o a vosotras mismas, también que es muy importante. Vuestro corazón está abierto o dejéis sobre todo que esté abierto al amor en todos los sentidos de la vida. Que dejéis que vuestro amor fluya libremente. Que os améis a vosotros mismos o a vosotras mismas, porque los demás, digamos que es una energía también que van a percibir en vuestro entorno y al igual que vosotros desprendáis ese amor hacia los demás, pues los demás también ese sentimiento lo van a recibir y también se van a mostrar de igual manera hacia vosotros o hacia vosotras. Digamos que a veces pues quizás sois un poco fríos o frías, un poco desprendidos o desprendidas, digamos, que a veces pues os cuesta demostrar esos sentimientos, os cuesta mostrar ese amor, ese cariño, ese... Digamos que tenéis también que ser un poco más abiertos o abiertas a la hora de mostrar también ese amor hacia los demás, porque de igual manera los demás sentirán, serán receptivos y vosotros o vosotras pues recibiréis también ese amor, ese cariño, ese apoyo. Que digamos que aquí como bien dicen, amar a los demás es fácil, pero sobre todo tenéis que amaros a vosotros mismos y aceptaros a vosotros mismos o a vosotras mismas tal cual, como seáis, digamos. Es una manera también de hacer que los demás pues también, digamos, os demuestren esos sentimientos también. Gracias por este pensamiento de poder.